¿Qué significa soñar con el fin del mundo? Es un símbolo de que a pesar de tus esfuerzos, no consigues la satisfacción que anhelas. No se trata de que las cosas te estén saliendo mal, sino de que te sientes que mereces más de lo que has obtenido, y sabes vencer tus temores para ir tras eso que deseas. Si has tenido un sueño y no encuentras su significado, házmelo saber en los comentarios y yo con gusto te contestaré lo más pronto posible.